Hola amigos, bienvenidos a su canal favorito de YouTube, Blog de Animales. Hoy te hablaremos del tema, ¿Por qué tu gato tiene los ojos rojos? Concutivitis en gatos. Recuerda que para ampliar la información puedes ingresar a nuestro blog, haciendo clic en el enlace que te dejaremos en la descripción. Ahora sí, comencemos. Los gatos, como cualquier otra mascota, pueden estar propensos a padecer un gran número de enfermedades. Una de las enfermedades que normalmente la mayoría de los gatos presenta de forma repentina es la conjuntivitis. La conjuntivitis en los gatos básicamente es lo que ocasiona que tu gato tenga los ojos rojos o hinchados. Esta enfermedad hace que se inflame la conjuntiva ocular de tu gato. Provocando hinchazón y el color rojo en los ojos. Aunque no es una infección grave, es necesario que siempre acudas a un veterinario. Si quieres saber más sobre esta infección, continúa viendo, ya que explicaremos las causas y posibles remedios. ¿Cómo puedo identificar qué problema tiene mi gato en los ojos? Normalmente el motivo por el cual tu gato tiene los ojos rojos es debido a la presencia de cierta infección. Se conoce como conjuntivitis y también puede ser causada debido a la consecuencia de una infección vírica. Como el herpes viral, lo que puede resultar mortal para tu gatito. Para determinar si el gato tiene conjuntivitis, hay que revisarle los ojos. Porque uno de los síntomas más comunes de la enfermedad es tener los ojos rojos o hinchados. Por otra parte, también se puede encontrar con abundante secreción pegajosa. Y costras entre las pestañas que hacen que el gato mantenga los ojos cerrados. En ocasiones, esa infección puede afectar a los gatos cachorros menores de 8 días y que no han logrado abrir los ojos. Si no se trata a tiempo, esa enfermedad pudiera provocar úlceras y perder el ojito o en casos más extremos hasta morir. Otra razón por la que los gatos pudieran tener los ojos rojos es por presencia de alergia. Así que será necesario llevar a tu gato a un veterinario para que realice una limpieza de vida. Así como mandarle los tratamientos y medicamentos necesarios. ¿Qué causa la conjuntivitis en los ojos de los gatos? La conjuntivitis se produce por la inflamación de una membrana llamada conjuntiva. Es la que se encuentra cubriendo la zona blanca del ojo y el interior de los párpados. Su función es proteger esa zona del ojo de los agentes o bacterias externos que pudieran causar daño al globo ocular. Por otra parte, también ayudan a la lubricación del ojo, formando las lágrimas. Algunos de los síntomas más comunes al tener conjuntivitis en los ojos son los siguientes. Enrojecimiento en los ojos. Generalmente puede ocurrir en un solo ojo, aunque se puede presentar en ambos. Hinchazón en las partes del ojo. Es un síntoma común que puede presentarse en los ojos de los gatos. Ocurre debido a la acumulación y retención de líquido en los párpados. La gaña en los ojos. También se conoce como secreción ocular y es un líquido compuesto de ciertos desechos del organismo, que normalmente se producen en los ojos. Lagrimeo continuo. Este último síntoma ocurre muy rara vez y consta de un lagrimeo constante en los ojos acompañado de dolor y ardor. ¿De qué forma se puede prevenir la conjuntivitis? Higiene. Desde el primer momento en que notes que tu gato padece algún síntoma mencionado anteriormente, será importante realizar higiene especializada llevándolo a un veterinario. Probablemente use instrumentos limpiadores oftalmológicos, casas estériles o algún tipo de suero fisiológico. Vacunación. Es importante que mantengas a tu gato al día con respecto a las vacunas. Si no está vacunado apropiadamente, es más fácil que contraiga alguna enfermedad vírica o bacteriana. Normalmente las vacunas en los gatos se empiezan a aplicar después de que cumplen 6 u 8 semanas de edad. También depende de los antecedentes del felino, si ha tenido problemas de salud o de otro tipo. ¿Qué hacer si mi gato tiene un ojo rojo y el otro cerrado? Es importante que desde el primer momento que notes que tu gato tiene síntomas de conjuntivitis, comiences a realizar el tratamiento debido. De lo contrario podría empeorar la infección. Mientras colocas el tratamiento con antibióticos, el gato quiere rascarse el ojo. Por eso será necesario ponerle un collar isabelino, lo que evita que el gato se lastime la zona afectada. Si la conjuntivitis es muy severa, quizás haya que recurrir a la cirugía, realizando una perforación que elimine la infección del gato o la úlcera que la causa. En vista de lo que hemos considerado, esperamos haberte ayudado a saber por qué tu gato tiene los ojos rojos. Recuerda que contamos con tu apoyo mediante un like o un comentario. Suscríbete al canal que es totalmente gratis. Y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido. Hasta la próxima amigos. ¡Gracias!